¡Bienvenidos Gamers! Y pues el tiempo tan esperado ha llegado, vamos a tocar aquí ya el portal y nos vamos a ir a la famosa tierra de los gigantes, justo y necesario, Jottenheim nos está esperando, ahí está. A ver, ¿qué tal se pone esto? Oye, ¿tanto rollo para poder llevar los restos de la esposa ahí? Me pregunto qué vamos a descubrir en Jottenheim. La cabeza. No lo había pensado, quizá debamos hablarlo un poco más. No, no creo que pase nada. A ver, vas. ¡Qué incómodo! ¡Venga, Mimir! ¡Ahora, ninja! Oye, Mimir es recargarle. Se abren las puertas de Jottenheim o no. Gracias, Mimir, eres un llavero muy útil. ¿Qué estamos esperando? ¿Estará lejos? Ya veremos. ¡Guau! Como que no siento que nos vayan a dejar pasar, ¿no? Quiero decirles algo antes de seguir. A ver, échale, Mimir. No necesitan que una cabeza en descomposición arruine el momento. ¿Qué tal si los espero aquí? Esto es entre tú y el niño. ¿Cierto? Pero si alguien te encontraba... ¡Por los tersos cántaros de Lady Sif! ¿What? ¡Lo han conseguido! Lo siento. Teníamos que verlo. Me caen muy bien esos hermanos. ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Bien! Cuiden la cabeza hasta que volvamos. Puedo hacerlo. No, no puedo hacerlo. ¿Cómo avientan a Mimir? ¿De acuerdo? Listo. Venga. Oye, voy a extrañar a Mimir en estos momentos, ¿eh? ¡Guau! ¡Yo los planes que te tengo! ¡Los planes que te tengo! ¡Sí! ¡Yo te aloeste! ¡Ja, ja, ja! El reino de los gigantes. El tan esperado reino de los gigantes. Aunque todavía Thor no ha aparecido, ¿eh? A ver. Chan, chan. Chan, chan. A ver, Atreus. Quieto. Debe ser increíble este reino, ¿no? O va a estar todo cucho y... Ok. Oigo ruido. No veo nada. Todo tranquilo. ¿Hay neblina? ¡Oh! ¡Mira! ¡Los dedos del gigante! ¡Veo el pico más alto adelante! ¡Está ahí! ¡Qué fregón! Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué pex! ¡Qué pex! ¡No tengo nada más que ocultar! ¡No tengo nada más que ocultar! ¡No tengo nada más que ocultar! ¡He letra! ¡No tengo nada más que ocultarte! Ahí está La música, no manches Venga Oye, qué chulada de armadura, eh Valió la pena todo ese trabajo ¿Se cerró la puerta? No puedo correr, así que Supongo que será más de ir disfrutando Píxeles, el paisaje Niño No es nada, solo pensé que a estas alturas Ya estaría escuchando voces A ver Algún portal mágico, secreto Ok, empieza el misterio La música misteriosa Quizás lo salvó este Ah, se me fue su nombre A ver Hay que poner atención ¿Quién sabe qué mensajes podemos encontrar aquí? Por lo pronto creo que todo bien ¿Dónde están ahora? Los gigantes volvieron a su casa Para poder sobrevivir Pero no sé si lo lograron Ok ¿Quién es el guardián? ¿El guardián de qué? ¿Hay un guardián? Todo está en silencio A ver, vamos a leer esto Vaticinamos el destino de Midgard Ruinas Un segundo Hel Ni Odín y sus muertos Llegarán a Jottenheim Los caminos serán cerrados La serpiente y el guardián Siguen en pie Ellos se bastarán Para mantener nuestra esperanza Solo cuando los indestructibles Perezcan Regresará el guardián Hasta entonces Esperemos un mundo mejor Uno sin miedo Sin avaricia Y sin guerra Esperamos libertad Y justicia Esperamos al campeón Esperamos noticias De que los dioses Se volvieron buenos Wow ¿Seremos nosotros Como esa profecía? Debería sentirlos Pero no es así Este lugar está muerto ¿Qué le pasó? ¿Por qué madre nos envió aquí? Por cada pregunta Que respondemos Aparecen dos más No me dejan correr Así que ¿Qué fue? Algo está pasando Wow Ok Nuestra madre Tenía algo importante Ahí entonces Ahí está el hacha Leviatán Es tu hacha Es madre Mira Entonces ella Jugaba un rol Muy importante Está discutiendo Con varios gigantes Ella ¿Conoce a gigantes? No que yo supiese Nosotros La primera vez Que vimos a la serpiente Del mundo ¿Somos parte De una profecía? ¿Qué? ¿Y nuestra pelea Con Valdur? ¿Todo estaba escrito? Hey Sabían todo Lo que iba a pasar El dragón De la montaña También El cantero Wow Todos estos dibujos Es nuestra historia No Esta es tu historia Pero A ver ¿Qué significa todo? Que yo no era El único Que guardaba Secretos No sabías Si ella era una gigante Entonces ¿Mitad gigante? ¿Mitad dios? Yo También ¿Por qué nos lo ocultó? ¿Atreus Es mitad gigante? Nos envió aquí Sabiendo que Encontraríamos esto Pero ¿Por qué no Decirnos la verdad? Tu madre Tendría sus razones Valdur No estaba Buscándome Estaba buscando A Treus Buscaba a ella Desde el principio Sin saber Que ya era Cenizas Si ella Planeó algo Confío en eso Sea lo que sea Además Algo más atrás No se ha equivocado A ver Quita esa tela Estamos Estamos muy cerca Del final Creo que vamos A encontrar algo Turbio aquí Si Atreus va a matarnos Si Así es Orale Ya vi Mi propia muerte Qué bueno que no Viste eso Atreus O sea Ya me sé El spoiler final Atreus Llevándonos A casa Yo ya vi El cuadro final Créeme que No se ve muy Alentador Para mí Ay 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 No manches Esos son los gigantes Están muertos Ay Ay Es un cementerio De gigantes Ay 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 Oh 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 ¿Qué les pasó? Padre No Lo haremos juntos Hijo Vaya Pues sí Ya sé que me voy a pelar Polvo de gigante Polvo de gigante Polvo de gigante What the fuck Ok 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 Que increíble No manches ¿Por qué es tan importante este polvo para revivirlos? ¡Ven! Así que, madre, era una gigante. Así que es mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Sí. Solo queda una cosa que no entiendo. Odín, Thor. Mi nombre en la pared. ¿Loki? 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 ¿Pero Loki es el hermano de Thor? ¿Pero por qué? What the fuck? Vámonos a casa. ¡No manches! ¿Loki es hermano de Thor? No va a estar tan tranquilo esto, créeme. Bueno, no, pero no podría ser hermano de Thor. No me dejan sacar armas ni nada. No entendí bien eso, entonces. Creo que ya todo tiene sentido. ¿Por qué nos envió aquí? ¿A estar con los suyos? ¿Pero sabía que esto sería así? ¿Es esto lo que quería que viéramos? ¿Quería que lo contáramos? Si lo contáramos en secreto. Yo... No lo sé. ¿Qué deberíamos hacer? Confío en que lo decidirán ustedes. Mmm... Ok, es el final más extraño que he visto. No es el nombre de un dios. No, era un soldado. Un espartano. ¿Un gran guerrero? Todos los espartanos somos grandes guerreros. Entrenamos desde la cuna. Nuestras vidas eran la disciplina, el deber, la batalla y la muerte. La vida era gris. Y la recibíamos tristemente. Sorprendido de esto. Pero Atreus de Esparta no era como el resto. Siempre sonreía, incluso en los peores momentos. Atreus. Era feliz. Nos inspiraba a pensar que, aunque fuéramos máquinas de guerra... Loki. Había humanidad y bondad en nosotros. Ok, creo que ahora tengo más preguntas yo que Atreus. Cuando llegó el momento de dar su vida en batalla, su sacrificio salvó a muchos y cambió el destino a nuestro favor. Lo llevé a casa en su escudo y lo enterré con todos los honores de las costumbres espartanas. Su recuerdo era un consuelo en tiempos oscuros. What the fuck? Vaya, contaste una buena historia. Y mi Vir se la perdió. El suyo thereafter. Ajá. Ahora mis Ir y todos tienen que entrenar que eres mitad gigante. Ok. O sea que esto es la pre... O sea la precuela a un nuevo juego o... Oh, esta bombaушita, mi Viri. Pero apuesto a que todavía quedan algunas valquirias corruptas que podríamos liberar. Ayudar a las personas de alguna forma. Quizá Madre nos envió aquí para ayudar a los demás Bueno, es cierto, faltan las Valkirias ¿Y qué haría Loki? Es un nombre extraño ¿Se está desapareciendo la puerta? Estoy un poco extrañado De la parte de Loki, no me cuadra Simplemente es una coincidencia, ¿no? Creo que llegué a mi límite con los enanos ¿Qué pasó, Mimir? Tomaron un incomodísimo número de mediciones Y luego procedieron a quejarse del clima ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal a un lugar paradisiaco, muy lejos de aquí? ¿Y qué pasa con Freya? A ver, explora con Atreus Sigue explorando, completa favores para los enanos Libera dragones y viaja a Malthem y Nilfheim Encuentra nuevos objetos en la tienda Que obtén poderosas piezas de equipo Para poder derrotar a todas las Valkirias Ok Se revelaron en tu mapa la ubicación de todas las Valkirias Pues ya de esas Valkirias ya he derrotado algunas Obviamente me van a faltar entonces Que son como misiones secundarias Se podría decir que la primaria La historia primaria o la historia básica ha terminado Pero no sé si vamos a seguir descubriendo cosas Me sacó de onda La manera en la que llevaron este episodio Bastante, bastante distinto a cualquier final de juego que he visto Supongo que cuando terminemos con las Valkirias Algo más debería suceder A ver Pues primero vamos a regresar a nuestro reino base Al puente de los reinos Antes de regresar a Midgard Debo advertirles Ha pasado más tiempo La primera que comenzó cuando asesinaron a Valkir Se convirtió en algo más Un elemento de presagios Tres horas para la que la valla Bien ¿Cuál quería? No te dudarán tres veranos Cuando termine comenzará Ragnarok Ragnarok De la nieve Sí, nieve Mucha más nieve Y luego el fin del maldito punto Más o menos en ese orden Otra profecía O sea, ¿cómo? ¿Qué? Te digo Es el fin Vuelve Lo siento en el escroto Es el grande ¿Qué? ¿Qué pasa? No entiendo Tarde o temprano tenía que nevar No es solo nieve Y lo sabes ¿Cambió el clima? ¿Cómo me obligas a ser la voz de la razón? Muchachos Discutiendo sobre el clima Acero endurecido Quiere decir que el Timbulbeter Está sobre nosotros, muchachos El invierno que acabará Con todos los inviernos Lo siento en el escroto Lo habías dicho ya Blasón superior Armadura de Atreus Ya no ha mejorado nada Armadura para pecho Ya estamos en lo máximo Pues es que realmente Ya habíamos avanzado bastante O sea, me refiero El tiempo fuera de cámara Sí lo usé Y aunque han aparecido Misiones secundarias Ya las habilidades Las tenía al máximo Ahí están Como puedes ver Prácticamente tengo todas No entiendo ¿Qué? ¿Qué más? Se acabó la historia principal Porque ya no nos está Mandando nada más ¿Qué pasó aquí afuera? Holy fuck Pues muy bien Pixels Espero que les haya gustado De verdad que es un juego maravilloso 100% se los recomendaría Voy a seguir haciendo episodios Únicamente para llevar Las peleas con las Valkirias Más adelante Y si sale algún otro Quest de historia Pues compartírselos La verdad no sé Que pueda seguir No olviden por favor Dejarme sus comentarios Darle like Y obviamente Suscríbete al canal Si te gustó Y nos vemos en la siguiente ¡Gracias!